Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Ay, ya de rojo una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, en el tomado maranqueo, con el carácter de México, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe estamos cuidados. Marquandone, vamos Guatemala, la fiesta temprana, llama a Nicaragua, el Salvador se cuela, lo que es todo es de Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Ponte como la gozadera, hoy a mí me lo contigo, y en el rojo una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y en el caribe somos tuyos, y me lo hacemos, hicimos con la gozadera, hoy a mí me lo contigo, y en el rojo una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tuyos, y los parteros y las parteras. Con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tuyos, ahora sí, nadie no juega de aquí, ponle ahí, ching-pum, y mira por aquí, Por ti, yo te lo dije, gente de suerte, tú sabes que es lo mejor que suena.